Buenas tardes amigos, bienvenidos a este Entrevista 20. El día de hoy nos encontramos con Henry Alviares, coordinador nacional de 20 Venezuela. Henry, vamos a iniciar por lo que fueron tus inicios, valga la redundancia, en la política. ¿Cómo inicia un abogado su carrera política y por qué escoger a 20 Venezuela en este camino? Bueno, la inquietud por la política viene prácticamente desde el bachillerato. Hicimos una proyección y una vida de lucha, entre otras cosas, vengo del pensamiento social cristiano y de esa línea me formé, aun cuando no militaba en ninguna organización política. Posteriormente, pues claramente hubo unas iniciativas en las cuales ayudamos a cofundar a una organización que nosotros respetamos, como es el caso de Primera Justicia, y posteriormente a esa gran experiencia que tuve dentro de este partido, finalmente logré entrar a 20 Venezuela, lo que es mi partido y lo que hoy estamos desarrollando. ¿Qué significa para Henry Alviares 20 Venezuela y cuál cree que ha sido el mayor reto que ha tenido 20 en los últimos años? 20 Venezuela no es solo la construcción de un partido, es la procura de un sueño de muchos ciudadanos que respetan la política y quieren hacer una política absolutamente diferente. Aquí en 20 hay una prédica que dice que 20 Venezuela no es un partido más, sino el partido que faltaba. Y una de las esperanzas y las expectativas que hemos tenido y que tenemos en esta organización es que precisamente nos hemos preocupado por el tema de la formación de líderes. Aquí uno del mayor capital, si tú me preguntas, de esta organización es precisamente la perspectiva y la proyección de muchos jóvenes que están soñando y que apuestan a una Venezuela mejor, que están luchando, que sufren, que viven, que dan su cara, que dan su rostro, que exhiben valentía y coraje como se ha modelado el liderazgo en esta organización para construir una patria que nos involucre a todos. Eso es 20 Venezuela. 20 Venezuela es la esperanza de muchos, es la esperanza de un país, es un sueño que estamos conquistando, que tiene como procura y como fin la libertad. Ahora bien, como justamente mencionas, es un sueño, es un proyecto, digamos, país. ¿Cuál crees que es el rol hoy en día de 20 Venezuela en la sociedad venezolana? ¿Y cómo sientes, como coordinador nacional de organización, cómo sientes que está trabajando 20 Venezuela en la política nacional? Mira, William, 20 Venezuela, hoy el sueño es lo que queremos por Venezuela, pero hoy es una realidad. Es una organización que ha crecido, una organización que está aglutinando muchos ciudadanos con un ejercicio de liderazgo importante, que nace en dictadura, pero que se va a consolidar en la democracia que vamos a conquistar y en la libertad que estamos nosotros gestando. Claramente, nuestro rol hoy es precisamente ser una luz, ser un faro en este momento de profunda oscuridad, precisamente porque entendimos que nacimos en dictadura, que nacimos en una dictadura que nos ha llevado a esta situación y que prácticamente nos ha puesto y nos ha expuesto a un rol supremamente delicado. Nuestra mayor defensa y nuestra mayor arma es haber dicho la verdad. Es haber dicho la verdad, y te pongo como ejemplo, diciéndole al país en el 2014 que íbamos a una crisis humanitaria y nos dijeron exagerados, radicales, divisionistas. Incluso hemos tomado posiciones en contra del fetiche de la unidad, y no porque no estemos de acuerdo con la unidad, sino que hemos visto que ese concepto unitario ha sido manipulado, ha sido tergiversado, en procura de intereses que no son precisamente los que aglutinan o los que desea el colectivo, la mayoría del país. En el 2016 le dijimos, o en el 2015 le dijimos que no era suficiente la elección de una asamblea nacional, importante espacio por demás, porque entendíamos la naturaleza del régimen. Y también me acuerdo bien que en el 2016 lanzamos una proclama, que fueron nuestras siete tesis, donde le dijimos al país, estamos en un proceso dictatorial y que en dictadura se agotaron las vías electorales. También le dijimos, cuando nos mandaron y nos enrumbaron por una ruta, algunos factores con mucho respeto, factores de oposición, que esto se iba a solventar a través de un referéndum, un revocatorio, que esas rutas estaban absolutamente cerradas. Y le dijimos al país eso, que creíamos que era necesario exigir la renuncia del presidente. Y posteriormente, el tiempo nos dio la razón, cuando cerraron por argucia jurídica el canal de que el pueblo se expresara en unas elecciones. Cuando nos enteramos en boca del régimen, que había un proceso de diálogo, también alertamos de que con esta gente, que ese diálogo solo iba a servir para oxigenar a la dictadura. Y efectivamente, los resultados desde el 2016 hasta ahora, en intentonas permanentes de supuestamente concertación, al final de cuentas, lo que ha servido es para darle largo al régimen. En el 2017, en una pugna, precisamente por querer vulnerar los derechos de la Asamblea Nacional, William, fuimos a la calle, salimos a la calle, y terminó en una gesta histórica, en una gesta ciudadana, como en julio, de un plebiscito, donde más de 7 millones de 600 mil venezolanos dieron un mandato del 16 de julio, nombre que lleva nuestra fracción, precisamente porque, entre otras cosas, acatamos lo que era la disposición de esos 7 millones de almas que querían un cambio inminente en el país. Posteriormente, acatamos nuevamente el mandato del ciudadano, cuando el 30 de julio se pretendió imponer una Asamblea Nacional Constituyente, y el pueblo, una vez, en este caso, de manera silente, habló, y habló de manera contundente, dejaron las calles vacías, y evidenciaron que todo era un fraude, y allí se descubrió toda la tramoya que traía el régimen al montar un proceso supuestamente adecuado, prístino, como el que montó, diciendo que habían participado más de 10 millones de venezolanos. Esas posiciones las ha tenido 20 de Venezuela. No estuvimos de acuerdo en arrodillarnos y en irnos sumisos a unas elecciones regionales que sabíamos que al final iban a ser manipuladas, y le dijimos al país, señores, esta no es la ruta, y efectivamente, ¿qué ocurrió? Más de 18 gobernaciones adjudicadas por el régimen, y al final lo que hizo fue precisamente desmoralizar y, de alguna forma, golpear el espíritu combatiente que venía trayendo la ciudadanía. Igual lo hicimos con las elecciones municipales, y finalmente dijimos que iban al 20 de mayo en unas elecciones presidenciales, que al final era otra maniobra más del régimen para querer cubrirse de su puesto de baño democrático. Todas estas cosas han sido posiciones muy difíciles, que nos trajo incluso como consecuencia, salinos de la estructura electoral que traía la mesa de unidad democrática, porque estábamos en desacuerdo con una dirección política que claramente se había equivocado. Yo no voy a entrar en consideraciones cuál fue la razón de la misma, pero efectivamente hemos tomado posiciones muy difíciles, muy duras, pero al país hay que hablarle con la verdad. Y eso ha traído como consecuencia que algunos nos han catalogado que nuestro accionar es de un accionar de antipolítica, de que nosotros simplemente buscamos en la división. No, la mayor antipolítica es precisamente engañar a una ciudadanía que quiere cambio, una ciudadanía que entiende que solo saliendo del régimen de Maduro puede avanzar hacia un país de conciliación, de integridad, de prosperidad, de libre desarrollo. Y por eso le hemos dado nuestro pensamiento y nuestro accionar claramente al país. Le hemos dicho cómo nosotros visualizamos la Venezuela, que nos incluye a todos, que nos requiere a todos, y por la cual una organización política está trabajando de cara a esa ciudadanía y honra el compromiso y los mandatos dados. Luego de ver ese escenario histórico que hemos vivido los venezolanos, creo que surge una pregunta en la mayoría de los ciudadanos, y es, uno, si es posible lograr el cambio político que hoy anhelan los venezolanos, y dos, si están preparados los venezolanos para ese cambio. ¿Y cómo ve, Henry Alviares, esa Venezuela que acaba de mencionar que es posible? Absolutamente. Nosotros en Vente estamos convencidos que nos acercamos a un proceso de transición que nos va a acercar a la verdadera y a la legítima democracia. Confiamos fundamentalmente, y estamos convencidos porque confiamos fundamentalmente en la confluencia de varias fuerzas, entre ellos la primordial, la verdadera unidad, que está en un 83% de los venezolanos que están deseando un cambio y que rechazan este régimen oprobioso. Por otro lado, en el entendimiento, en la comprensión de una comunidad internacional que entiende la naturaleza del régimen que hoy impera en Venezuela y que está, pues, de alguna manera actuando de manera certera y de manera clara, procurando, pues, llevar el mismo a un proceso que, precisamente, de declive, que nos permita a nosotros reencontrarnos y, sobre todo, fortalecer la parte institucional. Y, claramente, fortalecimiento y basado en un tema institucional, porque sí creemos que dentro del país hay fuerzas moralizantes que entienden la necesidad de cambio y que impera y que entiende la necesidad de una transformación en lo que hoy, en el modelo que hoy lleva Venezuela. Entonces, entendiendo que hay estas tres razones, nosotros estamos plenamente convencidos de que la sociedad venezolana, de que la ciudadanía está claramente, primero, formada y convencida de una transformación importante y que esto nos ha servido de aprendizaje, un aprendizaje muy doloroso, un aprendizaje que nos tiene prácticamente fracturados como sociedad, un aprendizaje que ha tentado contra las bases de la República, que ha tentado con la unidad espiritual patria, pero que también nos ha servido para crecer como sociedad. Nosotros tenemos todas las condiciones, William, y por eso nosotros ya no solo pensamos en ese momento, seguimos la lucha hasta el día que logremos la libertad nacional, pero también ya estamos preparándonos para el día después. Sabemos que hay los elementos, sabemos que hay el recurso humano, sabemos que hay muchos jóvenes como ustedes que están esperando este momento, para hacer de Venezuela ese país que nosotros hemos, pues que soñaron nuestros abuelos, que han formado nuestra familia y que nosotros y ustedes los jóvenes requieren y merecen tener. Ahora bien, cerrando un poco el tema político, cuando estaba preguntándole a varias personas de 20 sobre la vida de Henry, bueno, me comentaban que no tienes a unos jóvenes, sino que tienes a dos morochitos que para ti son quizás lo más importante en tu vida. Quisiera saber qué representan tus hijos en esta lucha y cómo vas a un político venezolano para lidiar con una vida tan complicada como es la vida política y una vida familiar. Mira, bueno, mi vida, mi fuerza, mi inspiración, lo que me sostiene, lo que me permite avanzar en todos estos tres años que hemos estado en esta organización, la cual me siento en mi familia, porque ustedes saben muy bien, yo no soy de Caracas, soy de Barquisimeto, y bueno, el ver sus ojos, el ver su sonrisa, pues me hace proyectar el futuro que quiero para ellos en la Venezuela que yo viví cuando joven, cuando niño, y eso es lo que me motiva. Y en torno a ese proceso que hemos nosotros particularmente emprendido, lo hemos asumido, tengo toda una vida luchando, anteriormente en democracia, nos tocó un momento histórico, yo les digo a la gente de Vente, nosotros estamos construyendo la historia, es parte de lo que nosotros vamos a, es el legado, el mayor legado que le vamos a dejar a generaciones futuras, y creo que todos los venezolanos, los que hoy estamos viviendo y los que estamos aquí en Venezuela dando la cara, y los que están fuera también, porque desde afuera hay una fuerza importantísima luchando para que haya un cambio nacional, pues claramente estamos escribiendo una historia bonita, con un resultado muy lamentable, sin duda alguna, porque te decía, no solo es la división, es la diáspora, sino cuántas personas han muerto producto de esta tragedia, pero bueno, así nos lo dispuso Dios, y esa es otra cosa, aparte de la fuerza familiar que me dan mis hijos, del apoyo que me dan mi familia, que me dan mi entorno, mis afectos, mis amigos, fundamentalmente hay una fuerza superior, a la cual pues siempre le he pedido que uno sea instrumento para hacer el bien, para servir, y como es un lema que ya ha acuñado en 20, en 20 nos hemos formado para servir, y estamos listos para gobernar. Ahora bien, recordaste uno de los momentos de tu infancia y de tu adolescencia, en un estado que no es Caracas, eres guaro, y como... Guaro con descendencia gocha. Ah bueno, guaro con descendencia gocha. Quería saber justamente, qué rescatas del estado Lara, y de esa adolescencia que viviste, como mencionaste anteriormente, en democracia, y cómo sueñas a Lara el día siguiente. Bueno, Lara, como sueño a Venezuela, Lara es mi pasión, es mi génesis, son mis lares, son mis costumbres, conjuntamente con la andina, te repito, yo tengo todavía a mí el acento andino, primero porque estudié en Mérida, en mi universidad, y además porque toda mi familia es de San Antonio del Táchira, y es táchirense, pero claramente en Lara ha estado pues prácticamente mi semilla, mi génesis, mi columna vertebral. ¿Cómo sueño a Lara? En un estado donde se pueda cantar, donde se pueda dar serenata, donde se pueda vivir, donde se pueda producir, donde nos respetemos, donde, como sueño a Venezuela, donde las diferencias no nos marquen el odio, donde nos podamos conciliar, donde podamos mirarnos y abrazarnos, y entender que tenemos el mejor país del mundo y el mejor estado del mundo. Yo siento que lo vamos a lograr, yo siento que estamos muy próximos, y estamos muy cerca de ese sueño compartido. Ahora, para ya cerrar, no me quiero ir sin que le envíes un mensaje a los venezolanos que hoy están deseosos de escuchar que falta muy poco y que estamos cerca, pero quisiera saber qué mensaje se le envía desde 20 venezuelas a esos ciudadanos que están aquí en este país y los que están afuera. Bueno, lo más difícil ya pasó. Sin duda, no podemos mentirles, son días oscuros. En sistemas como estos, tan desnaturalizados, tan desproporcionados e inclementes, esta gente no entrega el poder de manera tan fácil, pero también, les repito, están muy debilitados, que nosotros hemos acumulado la fuerza y aglutinado la fortaleza para que nosotros podamos avanzar hacia ese estado libre, hacia ese país que nos va a acoger y nos va a abrigar a todos, y que ciertamente a los que están afuera y que sé que están pasando también muchas necesidades, que se fueron por la coyuntura, claramente que van a tener de nuevo las puertas y vamos a ver esos aeropuertos y vamos a ver esos terminales y vamos a ver las fronteras, pero la gente regresando. A los que están afuera, incluso establecidos, que van a poder llegar y visitar a sus familiares y poder invertir en una tierra que lo tiene absolutamente todo para avanzar en el libre desarrollo. Y a todos los venezolanos que están dando esta lucha de subsistencia, de sobrevivencia, que la libertad se aproxima y que van a ver gente con valor, con principio, con una visión clara que sabemos cómo sacar este país adelante, que no solo depende de la clase política, que no solo depende de una organización, que no solo depende de un liderazgo, que depende de una ciudadanía que ha aprendido en todo este largo transitario. Bueno, con ese mensaje lleno de esperanzas, Henry, llegamos al final de este entrevistante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es una comunicación de 20 que hace maravilla, que realmente hace, bueno, hace maromas con tan pocos recursos, pero con un corazón enorme como es el corazón de los venezolanos. Así es. Y así construiremos la mejor Venezuela o la nueva Venezuela. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos en este Entrevista 20. Conversamos con Henry Alviares, Coordinador Nacional de Organización de 20 Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias!